Pero además es biógrafo de uno de los grandes talentos peruanos, Pedro Paulet Mostajo. Álvaro está haciendo una película sobre él y es probablemente el esfuerzo de Álvaro uno de los más importantes porque en el Perú, que muchas veces desconocemos a nuestros principales compatriotas, se le quiere relevar estas calidades significativas de ser peruano. Álvaro, muchas gracias por tu presencia. Pedro, ¿algún comentario previo? Bueno, definitivamente que hoy día recibir a Pedro es muy importante porque es muy raro que se abre de Pedro Paulet en los medios de comunicación, teniendo en cuenta que tuvo muchísimo, muchísimo que ver con el actual desarrollo del mundo, de las principales potencias que es el tema de los viajes al exterior, el tema de los cohetes y todo, esa transformación que ha logrado el desarrollo de estos países y que increíblemente un ingeniero peruano, arequipeño de nacimiento, pudo conseguir allá en sus estudios, cuando desarrolló sus estudios en París, en Francia. Antes de entrar con Álvaro, veamos un pequeño video, por favor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. postal norteamericano, editó una estampilla en homenaje a los 100 años de su nacimiento. Es un talento de alto valor para el Perú, podríamos decir de alto vuelo, por efectos de sus aportes. Álvaro, por favor, ilústranos un poco y cuéntanos de tu película. Bueno, lo que estoy haciendo es un largometraje documental que ha significado una investigación de varios años porque, como comentaban al inicio, en los medios de comunicación no se habla de Paulette y el rastro de él estaba perdido, en verdad. Yo conocí el año 2005 a su hija, a Megan Paulette, que era la última de sus siete hijos, ya era una señorita anciana y era la única persona que mantenía vivo el recuerdo de su padre. Ella había publicado un libro de memorias y en su casa conservaba algunos recuerdos, recortes periodísticos, fotos, planos, etc. Y ella falleció en el 2015, pero yo ya estaba inoculado con el virus Paulette y entonces he investigado y para esto no he hecho la investigación yo solo, sino que en el camino me fui reuniendo con ingenieros, con expertos que me alimentaron, digamos, yo soy comunicador, no soy experto en todo, entonces hubo gente que me ayudó para poder explicar la obra de Paulette de la manera más científica posible y asequible al público también. Sí, eso definitivamente a Pedro Paulette a veces lo muestran como una anécdota, pero no con todo lo que tiene detrás de él, principalmente en lo que ha sido el desarrollo de la industria aeroespacial, aunque también tuvo muchas otras facetas, muchas otras facetas importantísimas Yo hago siempre el símil con Leonardo da Vinci, que era, bueno, es quizá más conocido como pintor, pero era también un gran escultor y saliendo del campo del arte era inventor, inventaba máquinas voladoras, la bicicleta, el tanque de guerra, el paracaídas y además era consejero de príncipes, es decir, un tipo que tenía una idea política. Bueno, Paulette trabajó casi toda su vida para el Estado peruano y era asesor de presidentes, fuera de haber sido arquitecto, arquitecto futurista además, y como ya hemos conversado, ideó un avión un cohete, ¿no? Impulsado por cohetes. Entonces, era un hombre multidisciplinario. Qué buena comparación. Sí, sí. ¿No? Pedro Paulette, Leonardo da Vinci del Perú. El Perú, efectivamente, porque además de eso, fue el primer propulsor de la carretera interoceánica. Hemos hablado hace un momento, pero Paulette fue el impulsor de la carretera interoceánica. Además, también mencionaste lo de arquitecto, pero unas primeras casas para obreros en la Victoria fueron, ¿no? Construidas por él bajo su dirección. Sí, sí. Y así, múltiples facetas, pero lo trascendente de él es que mientras en Alemania en 1920, si no me equivoco, por ahí se formaba la primera asociación aeronáutica, él 30 años antes ya había hablado de eso, había escrito de eso, del uso del combustible, y además lo que el famoso, cuando dicen Berners von Braun, von Braun tuvo relación con Pedro Paulette en vida, ¿no? Es lo que parece. De todas las intenciones, porque von Braun perteneció a esa asociación alemana y esa asociación alemana lo buscó a Pedro Paulette para ver todo el desarrollo que había hecho de su invento. Así es. Sí, Paulette era un diplomático también, trabajaba para el Estado y estuvo en muchas partes del mundo. Entonces, cabe la posibilidad de que se haya cruzado con von Braun y... Según la literatura, era convocado permanentemente por esta asociación aeronáutica alemana que fue tan importante en los momentos de entreguerra y en la Segunda Guerra Mundial. Incluso hay el mito de que Pedro Paulette, no sé si es mito, se desliga de este grupo cuando se entera que el uso que le van a dar a la cohetería es un uso militar, un uso bélgico. No sé qué sabes tú de esto. Bueno, eso lo afirma Megan Paulette en su libro. Yo, lamentablemente, no he encontrado, digamos, pruebas de eso, pero lo que sí hay son muchos indicios de que como Paulette era cónsul en Rotterdam, Holanda, estaba bastante próximo a Alemania y hay sí testimonios de que Paulette está presente en Alemania en momentos importantes de la cohetería, de entreguerras. Entonces, digamos, él publica el año 27 en el diario El Comercio un artículo donde da a conocer su avión y su motor y von Braun ingresa dos años después a la sociedad astronáutica alemana. Entonces, no hay manera de que von Braun no supiera de Paulette y estando Paulette tan cerca. Claro. Además, von Braun, cuando era chico y comenzó con estos experimentos, lo llamaron delincuente juvenil y lo metieron preso por esta cosa. Imagínate, von Braun. Y por Pedro Paulette es conocido en el Perú, es reconocido en el Perú. Poco, en verdad. Poco. ¿Hay algún colegio que se llame Pedro Paulette? Ah, bueno, hay varios. Hay varios. Pero. Había una academia, otro. Sí, había una academia. Reconocimientos oficiales. La gente me canta en la calle, ¿no? Pedro, Paulette, Perú. Pero es porque lo confunden con un, con la academia. Con la academia, claro. Y eso es toda la referencia que tienen, ¿no? Es el país que debería estar rindiéndole bombos y platillos, fuegos artificiales y toda la pleitesía correspondiente. Sí. No sé nada. Es un personaje ignorado. Creo que en parte porque él era alguien de perfil bajo, era inventor, era creativo y no estaba muy preocupado de estar reivindicando sus inventos, ni de, digamos, ponerse medallas, ¿no? Él prefería la humildad y proponía sus proyectos siempre para el Perú. Como todo científico, ¿no? Todos los científicos están más inmersos en su interior, en ver qué, qué es lo que crean. Me imagino que Pedro, Paulette, como gran científico, además, bueno, de sus otros dotes, pero el reconocimiento nunca ellos lo buscan. El tema es el país. Nosotros como país, ¿cómo es que debemos hacer un reconocimiento? Porque nuestra juventud, nuestros niños necesitan referentes, ¿no? Así es. Hacemos películas de delincuentes, ¿no? Increíblemente. Entonces, yo creo que debemos ir hacia personajes como Pedro, Paulette, también tenemos otros personajes en la historia, pero sobre todo en el tema científico, que es un tema venido a menos en nuestro país, el tema de la ciencia, ¿no? Yo creo que el reconocimiento de la ciencia, el CONCITEC, podría, no sé, se me ocurre una gran conferencia internacional para ver cómo es que ha desarrollado y cómo es que la juventud podría tener metas ahí, como las tuvo Pedro Paulette, porque Pedro Paulette fue becado de saliendo del colegio, ¿no? Para ir a estudiar a París. Becado por el mismo presidente Remigio Morales de Bermúdez y antes becado para ingresar a la universidad San Agustín porque no tenía medio. Imagínense, ¿no? Entonces... O sea, ese talento que se descubre y que el Estado apoya, pero el Estado hoy no lo reconoce. Señor presidente Vizcarra, señor ministro de Educación, ¿cómo puede ser esto? Es imposible que no se rescate la figura de Pedro Paulette y es imposible que no se auspicie y no se promueva la película que está haciendo Álvaro Mejía sobre Pedro Paulette. No, sí, tengo un auspicio del Ministerio de Cultura. Ajá, del Ministerio de Cultura. Sonia Guillén. No, ya... Antiguo, ya, antiguo. ¿Desde cuándo? De... ahí lo tengo apuntado. Ya, tranquilo, tranquilo, no hay problema. Esperemos que eso te alcanza. Eh, sí, estamos ya culminando la película. ¿Ya? Ya estamos culminando. Entonces, mil disculpas, presidente. No, no, pero igual... Igual creo que está bien el llamado para que el Estado recupere la figura de Paulette. O sea, porque, claro, que tiene que ser más. O sea, no basta que haya un auspicio más o menos clandestino, sino que tiene que ser el Estado, los representantes del gobierno, los que hagan el efectivo reconocimiento público que merece un científico de la talla de Pedro Paulette, ahora a través de una película nacional, ¿no es cierto?, que debería tener la misma promoción, la misma alfombra roja, las mismas cosas que se dan para otros temas de farándula, ¿no? Este, ahorita van a estrenar la película, ya no pueden, sino de poquita, ¿no es cierto?, desde el 10, y están llamadas desde el extranjero, están promocionadas. No, y científicos, pues, hemos tenido científicos de la talla de Pedro Ruiz Gallo, por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. O Federico Villarreal, el gran... Te salió a los chiclayanos. Federico Villarreal también, también. Federico Villarreal de Chiclayanos. O Antunes de Mayolo. Antunes de Mayolo, ¿no? El gran sabio. El sabio, ¿no? Toda la... Bueno, al menos la Secretaría de Hidroeléctrica le rinde homenaje con su nombre, pero tenemos una trayectoria que nuestros jóvenes, nuestros niños no conocen. Deberíamos, ellos, publicarse, lanzar películas en los medios, todo, que podríamos nosotros decirle a nuestra juventud, hemos tenido a estos científicos y podemos tenerlos, como que nos faltan referentes, ¿no? Referentes para conseguir nuestro desarrollo. Álvaro, Pedro te está proponiendo hacer una saga de los científicos peruanos. ¿Qué tal? Hay que hacerlos el reposo. Estoy encantado. Ahí lo que ocurre son dos cosas, ¿no? A mí, por ejemplo, en el colegio no me hablaron de Pedro Pauleta. Fue algo que lo descubrí por mi cuenta, ¿no? Como algo un poco marginal, y me dije, no, esto no puede ser. Entonces, me puse a investigar y me atrapó la historia de Paulet, ¿no? Entonces, digo, debería estar en la currícula. Pero, así como Paulet, o varios otros temas... Y no están, ¿no? No están. No están, pues, no están. Y me he enterado hace poquito que van a, en la libertad, van a restaurar el curso de historia. O sea, que lo han quitado. Ya no está el curso de historia. Ah, no, pero claro. Claro que no han quitado los juntados en ciencias sociales, en una cosa así, masamorresca, atroz, para quienes estudiamos en gran unidad escolar o en colegio nacional, que estudiamos todo esto, y aún en esa época no estudiamos a Paulet, ¿no? No. A mí no me enseñaron de Paulet. Y la otra cosa es la enorme potencia que tiene el audiovisual para educar, ¿no? Entonces, yo lo que quiero hacer es una película que sea entretenida, pero que al final deje un conocimiento, ¿no? Sobre Paulet. Para mí, investigar ha significado leer sobre historia, sobre arquitectura, sobre ciencia. No domino todos esos temas, pero mi horizonte se ha ampliado mucho, ¿no? Y entonces, no estaría de más que los chicos hagan algo así. Un sabio holístico como Paulet merece, pues, un director de cine también holístico. Ah, bueno. Si no, no podría ser, ¿no? No, no podría serlo. Por eso, como digo, me ha apoyado en ingenieros, en arquitectos, en historiadores, en diplomáticos, todos dándome un input para entender la figura de Paulet. Y ahora te puedes apoyar en No Atraco y en Onda Digital, por supuesto. A tu disposición. Muchas gracias. No, definitivamente es muy importante generar esto en la población, en las autoridades, porque, así como hemos mencionado algunos cantos, tenemos Carlos Lison, por ejemplo, en la geología, ¿no? Claro. Un gran sabio que era muy reconocido, que se publicaba a nivel internacional, don Julio Cetello, ¿no? Con todas sus teorías. Tremendo. Tremendo. Y así, por el estilo, si uno comienza a buscar cantidad de esa gente que está oculta, que está lista para salir a la palestra y decirnos, peruanos, adelante. No atraquen con la historia que le enseñan ahora, con su parándola, y vamos hacia adelante, hacia el desarrollo. Vamos a buscar la producción visual, que además incorpore conocimiento, incorpore identidad y orgullo nacional, que es algo que tanta falta hace en el país. Tenemos que agradecerte, Álvaro, ese aporte, porque esperamos, además que efectivamente sea una saga. Una saga con una serie de personajes y que las empresas privadas que puedan estar escuchando, queremos agradecer a la señora Claralvin Ospina, que nos vio en Onda Digital y que se permitió hacer una entrevista que fue la continuación de la primera que hicimos, por ejemplo, a Juan Noé, Juan Noé Ataucusi, ¿no? Y que ahora, pues, es un reguero de pólvora en todos los medios y los canales de televisión. Pero, por supuesto, queremos agradecer que nos consideren, si no buenos, por lo menos pioneros, ¿no? Álvaro, contigo estamos siendo pioneros también. Sí, claro. Y queremos que otros canales, que otros medios, que empresas privadas que puedan acceder a No Atraco en Onda Digital con la brillante producción de Soledad Albarte, puedan efectivamente decir que queremos saber de Álvaro Mejía, queremos ayudarlo a hacer la saga de los sabios del Perú, porque el Perú necesita identidad, necesita orgullo. Señores de Bacus, que tanto hicieron en esto y que parece que ahora han perdido un poco el impulso con la nueva propietaria internacional. Por favor, retomemos esta historia. Otras empresas, las mineras, reconciliémonos con el país. Así es. ¿No? Quería comentarles algo. Aquí está el Cerro San Cristóbal. Paulet tenía un proyecto para construir una basílica a Santa Rosa de Lima sobre el Cerro San Cristóbal. Y junto con el cerro, convertirlo en el monumento más grande del mundo. Porque él quería que sea como el Estato de la Libertad o como la Torre Eiffel. Y él lo decía, para que sea vista desde aire, mar y tierra. Así como en las películas uno ve que se reconoce Nueva York por la Estato de la Libertad desde el mar, quería que los barcos llegasen y viesen a Santa Rosa de Lima, ¿no? Ah, mira, qué interesante. Sí. Y a partir de ahí, él planeaba un tren que fuese desde el Callao, pasase hasta el Cusco, La Paz y Buenos Aires. Oye, estábamos hablando de trenes hace un rato. Este programa ha conciliado. Y me dijiste, no te vayas sin repetírmelo, que Paulet es el primer promotor y pionero del turismo en el Perú. Así es. En el año 30, Paulet le escribe una carta sobre la industria del turismo a su amigo, el señor Eduardo Dibos Damert, que era presidente del Turing. Y en la revista, hay una notita del señor Dibos, dice, hemos recibido esta carta del ingeniero Pedro Paulet y procedemos a publicarla como un artículo. Y el artículo se titula, La industria del turismo debe ser la primera industria del Perú. Magnífico, Álvaro. Magnífico. Muy bien. El tiempo nos ganó. Esto ha sido todo por hoy. Y nos despedimos desde... No Atraco. Gracias. Gracias. Muy amable. La industria del turismo debe ser la primera industria del turismo.